Han cambiado y mucho en algunos aspectos muy positivos, en otros no tanto. Yo creo que el tema de la computación, si bien es muy bueno, pero también el libro. Hay que volver al libro de lectura, aquel que se le daba de unas... y los manuales, ¿no? Se le daban los hermanos menores, se hacía una economía hogareña. Y el trabajo de los docentes permanentes en ese seguimiento de los alumnos. Pero además, esencialmente, yo creo que mucho se ha perdido a veces el seguimiento de los padres. El bajar de categoría, el hablar mal de un docente, yo creo que es muy perjudicial. No al docente, en definitiva, es para lo que escuche el niño.